Gracias, Susi. Buenas noches. A continuación, actualizamos las principales informaciones de Santiago y la región norte del país en este resumen de AN7 Estelar. Choferes de distintas rutas de transporte de pasajeros de la provincia de Valverde se movilizaron en protesta por la aprobación por parte del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Mao de la implementación de una nueva modalidad de transporte conocida como las margaritas. Los choferes recogieron varias calles céntricas de la ciudad de Mao, exigiendo a Hugo Veras Goico, director del Intran, una intervención urgente para así evitar consecuencias impredecibles. En el sector de la margarita, muchos delincuentes, muchos drogadistas, los públicos los dejo, muchas armas ilegales, con responsabilidad y altura, lo digo, se van en rojo, vía contraria, no tanto andan conchando y quitándole moro a esta gente, no quitan moro a nosotros mismos, porque cuando aquí llaman de morir, ejemplo, ya cuando tú vienes a pasar un pirata y se la han llevado, y a mí fue que me llamaban legal. Lo que está pasando es que la autoridad no quiere hacer cumplir las leyes, tienen una confabulación con el desorden, y entonces cuando nosotros reclamamos, el desorden es lo que se hace más grande y se complica más las cosas. Entonces ellos tienen un favoritismo con los compañeritos políticos de ellos y no quieren perjudicarlo, que son los que tienen el desorden en transporte del municipio de Mao. La comandancia general del ejército dominicano designó al general de brigada Germán Rosario Pérez como el nuevo comandante de la cuarta brigada de infantería de esa institución con asiento en Mao de la provincia de Valverde. El nuevo comandante esta vez llega con el rango de general de brigada, se comprometió a seguir las directrices de sus superiores y cumplir con las leyes y la constitución de la república. Para manejar y conducir con prudencia el nuevo trabajo que nos han encomendado los superiores. Como siempre, los tres temores y algo más. El temor a Dios sobre todas las cosas, para no fallarle. El temor a mis superiores que han depositado la confianza en mí para que yo conduzca a los destinos de esta cuarta brigada por segunda vez. El temor a ustedes que son mis soldados, que no quisiera fallarle, no quisiera cometer alguna imprudencia al corregirle una falta o a corregirle algo que va en detrimento del cumplimiento de su deber. Y sobre todo a esa ciudadanía de estas cuatro provincias de la línea noruente, emblemática de hombres y mujeres buenas y trabajadoras, el cual yo estoy aquí como soldado para defender la integridad de ustedes como ciudadanos y defender la integridad de la patria es lo que me toca en esta línea noruente. Esos son los temores que tengo. La viceministra de Agricultura, Miriam Guzmán, encabezó un encuentro con productores de aguacate de la provincia de Espaillat, donde se comprometió a canalizar con el gobierno central las exigencias de los productores de la zona. Creo que el simple hecho de poder conformar una entidad económica que pueda canalizar recursos y eso ya es ganar-ganar. En segundo lugar, la formación de una mesa técnica que pueda canalizar desde el Ministerio de Agricultura lo que son las necesidades y facilidades que se le pueden dar a través del Estado, porque es producción. El encuentro celebrado en el Club Comunal de Villa Cafetalera, municipio de San Víctor, el presidente de la Asociación de Productores de Aguacate de la provincia de Espaillat, Donato Bencosme, calificó el encuentro como muy esperanzador. Nosotros veamos con un espíritu de desarrollo esta gran reunión a favor de la provincia de Espaillat. Nosotros estamos haciendo ahora un canar de amistad para ver si nosotros logramos, a través del Ministerio de Agricultura, a través de la viceministra Miriam Guzmán, acercarnos al ministro, acercarnos al presidente, pero sobre todo poder lograr un canal de comercialización, que es lo que nosotros necesitamos los productores de aguacate de la provincia. Nosotros estamos produciendo en la provincia de Espaillat alrededor de 200.000 aguacates, unidades diarias de aguacate y tenemos cerca de 100.000 tareas sembradas de aguacate en la provincia de Espaillat. Por mi parte es toda la información que manejo desde la zona norte del país. Ahora devuelvo la señal al Estudio Central en Santo Domingo. Buenas noches.